Quiero mandar un saludo para mi tío berenjeno de parte de mi vieja hostolia y de su sobrino quintiliano que lo quiere un chingo Yo soy del puro Jalisco, donde se da el mal y el sorbo, ahí se siembran huesaches, daigo un opal en el lomo, también siembran de esa madre, pero esa yo me la como En la quinta les di clases, no sabían como bloquearse, unas papas les pelé, ya sabían como arreglarles, les preparé un remedito En este mundo señores, hay que saber trabajar, cualquier tecata es la buena, pero hay que saber de cual, para ponerme pendejo, cualquier cosa me da igual De ese morrillo juntaba, las vainas de cascalote, decía pa' curtir baqueta, pura mentira en mi tote Se las voy a preparar, que les entuma este alquioté A mi no me hacen pendejo, que nos la mandan de arriba, que de Colombia señores, eso es purita mentira Yo aquí rascuño pinzanes, y se las hago efectiva En este mundo señores, hay que saber trabajar, cualquier tecata es la buena, pero hay que saber de cual, para ponerme pendejo, cualquier cosa me da igual Ando muy desvalagado Ya me voy pa' ya me voy pa' mi Jalisco, con las tecatas que traigo, ninguno me va a aguantar, y no traten de imitarme, porque ahí vienen las anonas Música